En los últimos dos meses se han triplicado los casos captados de la COVID-19 en el Hospital del Niño. De acuerdo a un informe epidemiológico de este nosocomio, hasta hace ocho semanas el hospital solo registraba 14 casos. Sin embargo, la cifra se incrementó hasta alcanzar los 54 en una semana, una enfermedad que inicialmente no estaba impactando a la población pediátrica. Sin embargo, ante el repunte nacional de casos, el escenario cambió. Nosotros hemos visto una aceleración de casos en las poblaciones menores de 20 años, que nos llama muchísimo la atención, porque hemos iniciado desde aceleraciones de 10 a 15 casos hasta estas últimas semanas que hemos llegado a más de 40 casos diarios. Lo que implica que al obtener más casos hay mayor probabilidad de infectar a los niños que en estos momentos no están saliendo a muchos lugares, sino que ellos están hospitalizándose también, donde hemos visto que este año el Hospital del Niño reportó casi 235 hospitalizaciones de virus respiratorio. El Hospital del Niño culminó el año pasado con 559 casos de COVID-19 captados y de este total, el 42%, es decir, 235, resultaron hospitalizados. Los grupos de edad más afectados han sido los de 1 a 4 años con un 27.7% y de 5 a 9 años con 22.5%. Justo este último grupo de preadolescentes es el que está presentando cuadros más graves de la COVID-19, explican pediatras. Y en los niños preadolescentes y adolescentes, los que están allí alrededor, mayores de 9 años, son los que tienen más probabilidad de complicarse o de presentar lo que se conoce como el síndrome pediátrico multisistémico post-COVID o por COVID. Y aparece generalmente después de los 9 años, entre los 9 y los 15, 9 y 14 aproximadamente, y ya esta patología es una complicación de un niño, y aquí es importante, puede que el niño no haya tenido síntomas de la infección por COVID y que su primera manifestación sea esta complicación del síndrome inflamatorio post-COVID. Así que es importante que ante cualquier sospecha que el niño tenga los ojos muy rojos, llorosos, ardorosos, que tenga alguna masa o alguna adenopatía en el cuello dolorosa de aparición reciente que nunca antes la habían visto. A la sala del Hospital del Niño, un importante porcentaje de estos casos captados ingresaron con cuadros respiratorios como bronquitis, bronquitis aguda, neumonía, resfriado y asma en crisis. Especialistas en epidemiología y pediatría explican que otro síntoma que están presentando los niños es la pérdida del gusto que alerta a las madres porque el niño pierde el apetito. Y es que los niños pueden presentar un cuadro respiratorio, pueden incluso debutar con un cuadro respiratorio, o sea, como si fuera una gripe común, y a veces no pasa de ahí, un poquito de dolor de cabeza, un poquito de congestión, pero hay que tomar en consideración que los síntomas del COVID son muy variables. Hay niños que si bien tienen cuadros respiratorios, hay otros que no tienen cuadros respiratorios. Los niños presentan síntomas variados, puede ser desde los que se confunden con un resfriado comúnmente, que son la fiebre, el decaimiento, pueden tener diarrea, pérdida del hambre. Otro porcentaje de casos captados en el Hospital del Niño han ingresado con cuadros de gastroenteritis. Viola Guevara, Telemetro Reporta.